Les voy a explicar un poquito el tema porque cuando hablamos hay que ver por qué esto funciona. La menea no es un deporte de masas, ni mucho menos, pero sí mueve mucha gente y mucha gente de calidad, de consumo y a la hora de invertir en un sitio, en un territorio, vienen a disfrutar de un deporte que es el mar de una forma especial y con alto nivel de adquisitivo. Lo he visto yo y cuando yo la primera vez que vine aquí a presentar un proyecto del ayuntamiento mi sueño era, un sueño que llevaba fraguando hace mucho tiempo, después de muchos años de funcionario decidí de quitarme mi vida laboral y dedicarme solo a esto, fue convertir Canarias, por qué no, en un puente entre Egipto y Bahamas que son los dos grandes focos donde todo el mundo de Europa, del medio centro, suele ir siempre. Da la casualidad de que ahora el tiempo un poco me ha dado la razón, es decir, se está desviando turismo que antes elegía siempre Egipto como destino y ha venido a Canarias. Esto lo digo porque tanto en Egipto como en Bahamas que son los dos grandes sitios donde todo el mundo para hacer actividades subacuáticas a pulmón libre siempre va, son sitios de difícil llegada, van, se pagan un pasaje, se pagan una estancia y se pagan unas vacaciones solamente por disfrutar del mar. ¿Qué coincide en esos puntos? Que en esos puntos el que llama a todas esas personas es Humberto Perizari. Humberto es el centro de reunión, tiene un evento que hace mundialmente famoso que se llama la semana de la amnea en Egipto en la que solamente por convocarla a él van pues entre 300 y 500 personas tanto a disfrutar del mar como a algunos de sus cursos repartidos ahí y se pega una semana sin que nadie les diga nada disfrutando del mar. Se les prepara una infraestructura, ellos disfrutan del mar y bueno, por qué no Canarias que tiene el mejor clima y tiene la mejor biodiversidad y por qué no aquí pues la Caleta de Eje en particular porque ha sido un sitio al abrigo de muchas corrientes, de vientos, de temperatura constante todo el año más que en otras partes y bueno, fue un buen proyecto y así lo entendieron los gestores que en su momento tuvieron. Bueno, la ilusión mía era esa, el proyecto llevado de la cara de Humberto Perizari que es maestro y amigo de siempre pues era una buena forma de promocionarlo y ahora pues hemos llegado a este punto porque es verdad la amnea no la conoce todo el mundo, yo siempre he dicho adaptación al medio acuático a pulmón libre porque absolutamente todo el mundo y todos los niños alguna vez se meten en el agua con gafas tu dialeta, todo el mundo. Entonces de ahí todas las personas que viven turistas van a ser de vez en cuando snorkel. No todos hacen buceo pero todos en vez de tengo gafas tu dialeta quitando un pequeño porcentaje que no cuento. Entonces si el hierro por un proyecto que tuvimos hace mucho tiempo se convirtió en un destino turístico de buceo porque todo el mundo lo conoce así ¿por qué Tenerife no podía ser el destino internacional preferido de amnea? Y puede ser. Sobre todo, bueno, todo el mundo dice gracias a Humberto, gracias a Humberto, gracias a Amnea Academy pero creo que todo eso se puede hacer porque gracias a Tenerife y a DG hay una situación ideal para desarrollar la apnea y este proyecto. Si no, mi presencia en una situación que no permite el desarrollo de este deporte no se podría, no sirve por nada. Entonces, nada, soy orgulloso, si se dice así, de ser un ambasador de ADG en el mundo y desarrollar aquí la apnea en ADG que creo que es uno de los centros más importantes del mundo de desarrollo de la apnea, de Apnea Academy. Tenemos uno en Japón, uno en el Mar Rojo, un centro en el est de Europa que no desarrolla la apnea profunda pero la actividad de apnea en piscina y aquí en Tenerife. Creo que la motivación, el proyecto de desarrollar apnea es un proyecto que se mueve en todas las direcciones. Personas que quieren descubrir el mar y la apnea y personas que quieren aumentar el nivel, entonces apneístas que ya están a buen nivel que quieren aumentar el nivel y entrenarse de una manera perfecta. Ayer, por ejemplo, durante la Masterclass había personas que tienen que hacer el curso instructor y personas que sin traje, sin nada, estaban descubriendo el mar con tortugas, con todo. Entonces, tenemos interés a 5 metros donde pueden llegar los niños o las personas que no saben nada de apnea y si se sale un minuto con un barco hay 100 metros de profundidad para entrenarse en profundidad. Entonces, hay todo lo que necesita para desagrear la apnea a cualquier nivel. Hay el Tenerife Top Training marchando 5 minutos del centro de Apnea Academy, la escuela de Apnea Academy, donde hay piscina de 50 metros, de 25. Hay la piscina que produce corriente para comprender la situación hidrodinámica por un apneísta. Entonces, son cosas únicas y creo que utilizando bien lo que el mar pone a disposición, lo que la parte técnica a disposición se puede verdaderamente desarrollar un proyecto único en todo el mundo. Aquí hacemos un curso cada dos años de instructor, pero con Paco tenemos ganas e ideas para organizar competiciones o encuentros mundiales de instructores, entrenadores y apneístas para entrenarse en apnea, en el gimnasio, en piscina y al mar, y para promover esta actividad y este lugar de apnea futuro. Y última cosa, gracias a todos, al Ministerio de Turismo, Promotur y todo, y a DG, pero sobre todo gracias a las personas que están detrás de estos símbolos. Porque creo que todo se hace porque hay personas como él, como Pablo, como los amigos, que ahora son amigos, que se mueven personalmente para ayudar el desarrollo de todo eso. Porque cuando hay una entidad, una organización grande, hay veces como un muro que no se puede pasar. Si hay la colaboración de personas que son ahora amigos, interesados simplemente para interés, por amistad, porque creen en este proyecto, todo se desarrolla muy fácilmente. Entonces, gracias a todos como personas que ahora presentan una organización, pero sobre todo como personas y amigos que creen en este proyecto. Gracias por esta invitación. La presencia de Promotur de Turismo de Canarias en este evento, que tendrá lugar en el mes de noviembre, pues quiere reflejar la apuesta, la apuesta en este caso de Turismo de Canarias junto con Turismo de Tenerife, en un convenio que nos une durante el año 2013 y que esperamos repetir en 2014 con cada una de las islas para patrocinar, para colaborar conjuntamente en eventos que se desarrollan, en este caso en destino, en las Islas Canarias, pero que creemos que tienen una gran proyección internacional y que contribuyen, tienen que contribuir necesariamente a reforzar el posicionamiento, apuntalar el posicionamiento que tiene las Islas Canarias como destino turístico líder en el mundo. Y en este caso, esperamos, estamos convencidos de que este evento va a servir para reforzar a Deje, a Costa Deje, a Tenerife y a Islas Canarias como, con permiso de Humberto Belisari, el mejor lugar del mundo donde realizar actividades subacuáticas de alto nivel. En este sentido, nosotros que nos dedicamos también a estudiar el perfil del turista que viene a las Islas Canarias, el turista que viene, lo tenemos englobado en actividades náuticas, todavía no nos ha llegado al nivel de buceo, que viene a las Islas Canarias, cuya motivación principal es la práctica de actividades náuticas, supone solo el 2% de los turistas que vienen a las Islas Canarias. Es decir, nos estamos contando todos aquellos de los 12 millones de turistas que vienen, cuya motivación principal es pasar unas vacaciones, pero que además hacen uso, porque es un producto muy transversal, de actividades náuticas. Por lo tanto, aunque solo un 2% de los turistas que vienen a Canarias viene con una motivación directa para la práctica de actividades náuticas, insisto, está incluido ahí el buceo, aunque deberíamos ir profundizando más en estos estudios. Bueno, solo el 2%, pero su estancia media, su nivel de gasto e incluso la categoría de alojamiento y el nivel medio de ingreso son superiores al del turista medio que visita las Islas Canarias. Y además, estos datos van en progresión año a año, tanto en el número de turistas que nos visita como en su gasto medio superior al turista, digamos, de sol y playa que suele venir a las Islas Canarias. De ahí la importancia de reforzar, de mejorar el posicionamiento de nuestras islas en esta categoría, en la que sin duda competimos a nivel mundial, pero hay que darlo a conocer. Y por eso el interés, además de contar con un prescriptor del nivel de Humberto Pizaris, en el cual seguramente no podía organizarse esta actividad, no podríamos tener una escuela aquí de apnea de nivel mundial. Si me van a permitir, para no ser demasiado extenso, simplemente me gustaría hacer una pequeña referencia a la ENFAI, la Escuela Municipal de Formación Acuática Integral, y por qué hoy en día estamos en esta situación. Bueno, hace ya un par de añitos, un día vino Paco González Castro a la Consejería de Deportes, hablando como es característico en él, hablando mucho, y con mucha ilusión, y poniendo mucho énfasis en lo que nos decía, y nos hablaba de un proyecto para hacer aquí en Adeje. El técnico del área, Pablo y yo, pues lo escuchamos y teníamos al principio algunas dudillas, pero nos pareció interesante. Luego, después de resolver esas dudas, se lo trasladamos al alcalde en otra reunión, y el alcalde nos dio el visto bueno, vamos a tirar para adelante. Se forma, o se crea la Escuela de Formación Municipal de Acuática Integral, con un concepto totalmente diferente, que no era solamente para trabajar única y exclusivamente a UNEA, sino con un concepto mucho más amplio y una formación integral. Y luego, pues nos comenta que viene de la mano de una franquicia importante, de una persona como es Humberto Pelizzari, con la marca NEA Academy, que eso ya le dio un sello de calidad a la escuela. Y luego, evidentemente, lo que ha consolidado el proyecto también es el que nos hayamos aliado tanto a Humberto como a William. Esas dos cosas también han hecho que la escuela tenga esa mayor repercusión. Nos asociamos con Humberto y con William, porque evidentemente son un elemento de promoción exterior importante, y al mismo tiempo se creó la quinta sede de ACNE Academy en el mundo, y nos interesaba también que ADG, Tenerife, Canarias estuviera presente en el exterior, y que mejores embajadores que Humberto y que William para hacer esa tarea. A eso se han unido una serie de sinergias que nos llenan de satisfacción, que es que deportistas locales también, dentro del mundo de la manía, pues hayan contribuido a que este proyecto ya hoy en día esté consolidado y vaya cada día más. Son los logros conseguidos por deportistas locales, como ha sido Dunia Quintero, que consiguió ser el récord nacional, primero en el campeonato de Canarias, y luego en el campeonato de España, pues con poco menos de un año de práctica de la amnea, pues conseguir ese récord de 6 minutos 30 segundos en el campeonato nacional. Y luego tenemos también otros deportistas de ámbito local, como son Juan Carvalho y José Mesa en el mundo de la amnea, en Casa Fotosub, que también como saben, Juan Carvalho a nivel individual, por segundo año consecutivo, ha sido campeón de España en Casa Fotosub, y el equipo canario también ha sido campeón de España, en el que ha ido otro integrante alejero, como es José Mesa. Yo tuve la ocasión de estar aquí hace dos años, fue ya la escuela, y de verdad que estábamos todos con un poco inciertos, ¿no? Era un proyecto nuevo a poner en marcha, pero yo creo que los resultados están ahí, es un proyecto ya consolidado. Y bueno, que las condiciones que tenemos en Tenerife hay que explotarlas, tenemos que ir de la mano, este es un ejemplo de turismo y deporte de la mano, en este caso es Turismo quien patrocina, pues en este caso, este proyecto. Y bueno, que se haya también elegido la universidad esta tarde, la conferencia de más una vida en el mar, ¿no? que me gustó mucho Ligada al Mar, me gustó mucho ese título, porque, y sobre todo abierta, ¿no? Abierta no solo a la gente que ya practica la apnea, sino a gente que es un mundo desconocido y que siempre han tenido esa curiosidad de tenerlo tan cerca, como me decías Paco antes, a cualquier edad, o sea, desde los niños, mayores, o sea, que de verdad que muchísima suerte, muchísimas gracias, y yo sé que cada tres años se hace este tipo de... ¿Cada dos? Bueno, pues dentro de otros dos, hacerlo otra vez en Tenerife. Bueno, entonces vamos a organizar otras cosas. Genial. Pues muchísimas gracias, y esperamos seguir contando con su apoyo y esa apuesta por Tenerife.